Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana La semana pasada, el rover Perseverance determinó la velocidad de propagación del sonido en la atmósfera marciana Al mismo tiempo, los científicos descubrieron que los sonidos de alta frecuencia se propagaban en Marte más rápido que los de baja frecuencia En total, se analizaron 5 horas de señales acústicas grabadas con la Supercam La velocidad del sonido determinada en Marte fue de unos 240 mts por segundo Esto es menor que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre, que es de 340 mts por segundo Asimismo, se notó que en la atmósfera marciana las señales acústicas con una frecuencia superior a los 240 Hz Se propagan a más de 10 mts por segundo más rápido que las señales de baja frecuencia Esto podría conducir a una experiencia auditiva única en Marte, con sonidos más agudos llegando antes al oyente que los más graves Se supone que esto se debe a las diferencias en los modos de vibración de las moléculas de dióxido de carbono durante la absorción de diferentes ondas sonoras Como es de esperarse, los primeros astronautas no podrán experimentar esa experiencia auditiva única, ya que estarán usando trajes espaciales Aún así, el fenómeno es interesante de investigar, los detalles fueron publicados en la conferencia de ciencias planetarias y lunares Porque tú sabes, te sacas el casco en Marte y te explotan los ojos y toda tu cara se hincha No, eso es una película, la hemos desmentido en mitos espaciales, versión marciana en el robot Platón Vaya a repasar Esto es una notición, el código del genoma humano ha sido completado, por fin La finalización del genoma humano se ha anunciado un par de veces en el pasado, pero en realidad eran borradores incompletos Esta vez es en serio El genoma completo se ha presentado en una serie de artículos publicados en línea el 31 de marzo en Science and Nature Methods Un equipo internacional de investigadores utilizó una nueva tecnología de secuenciación para desenredar tramos repetitivos de ADN Descifrar esos tramos complicados agrega alrededor de 200 millones de bases de ADN, lo que representa alrededor del 8% del genoma Que a su vez es lo que faltaba completar en anteriores versiones El genoma completo también contiene 3.604 genes, incluidos 104 que codifican proteínas que no estaban presentes en el antiguo genoma incompleto Tener un mapa de donde se encuentran todos estos genes puede conducir a una mejor comprensión de lo que hacen y tal vez incluso de lo que hace que los humanos sean humanos Los investigadores ahora también tienen un mapa más completo de marcas epigenéticas que son etiquetas químicas en el ADN o proteínas asociadas Que pueden cambiar la forma en que se regulan los genes Sin embargo, una crítica a la investigación es que se ha basado demasiado en el ADN de personas de ascendencia europea Por lo que el siguiente paso es hacer genomas completos de 350 personas de diversos orígenes Ese esfuerzo, conocido como proyecto Pangenoma, está listo para revelar algunos de sus primeros hallazgos a finales de este año El genoma humano completo también será útil para los investigadores que estudian otros organismos Y los científicos ya tienen planes para hacer genomas completos de chimpancés, bonobos y otros grandes simios Para aprender más sobre cómo los humanos evolucionaron de manera diferente a los simios Según los investigadores, este estudio no se debería ver como el final de la secuenciación sino una transformación No solo para la investigación genómica sino también para la medicina clínica Aunque llevará años lograrlo Un genoma humano completo y sin lagunas constituye un recurso inestimable para que los científicos estudien las regiones repetitivas Que conforman la estructura y la variación genética, la evolución de las especies y la salud humana Para todo eso sirve, ya ves Tú que querías superpoderes Estás soñando Eso se logra con la energía nuclear Cientos de pequeños mamíferos aún no han sido descubiertos ni clasificados Miles de especies de animales están esperando ser descubiertas Aunque se estima que un buen número son insectos, los mamíferos también representan una gran porción Considerando que estos son los animales más estudiados Según los modelos predictivos más recientes, más del 80% de los mamíferos probablemente ya hayan recibido una clasificación formal Con más de 6.400 especies de mamíferos descritas en el registro Se calculan más de 1.000 especies desconocidas que necesitarían una clasificación formal Evidentemente los mamíferos aún sin descubrir no son del tamaño de un elefante Sino más bien como pequeñas musarañas y murciélagos Su tamaño ha dificultado su distinción morfológica y los biólogos los habrían clasificado en el mismo taxón A simple vista es difícil decir con certeza si un organismo es una especie u otra a menos que se realice un examen genético Estas especies ocultas reciben el nombre de comodines de la biodiversidad Al pasar así de desapercibidas no se pueden considerar dentro de las redes alimentarias, trabajos de conservación y estudios de evolución Los taxones con mayor cantidad de comodines como erizos y roedores se ubican en rangos geográficos amplios El hogar de estas especies se caracteriza por una variabilidad relativamente alta en temperatura y precipitación como las ervas tropicales Estas en general albergan la mayor diversidad de mamíferos del mundo Un análisis con los detalles ha sido publicado en PNAS Tú sabes que es un taxón Es algo que utilizan algunos para coccinar Ahí ponen las cosas y las mezclan No, no, manchito Todo escrito esto, no Pésima Las células se desplazan usando filamentos y los científicos han descubierto cómo funcionan Muchos tipos de células de nuestro cuerpo y de otros organismos poseen la capacidad de desplazarse Por ejemplo, cuando los leucocitos migran hacia un foco inflamatorio o cuando las células cancerosas se diseminan Estos movimientos de desplazamiento celular dependen de cambios activos de la configuración de su superficie Algunas células forman finas prolongaciones denominadas filopodios que cumplen un rol de exploración No se conocía con exactitud los fenómenos moleculares tras los filopodios Pero un nuevo estudio nos ha dado más información sobre cómo estos permiten que nuestras células se muevan Científicos del Instituto Niels Bohr en Dinamarca se valieron de pinzas ópticas y un microscopio con focal Para observar físicamente cómo giran las proteínas actina y la miocina dentro de los filamentos Luego construyeron un modelo físico para confirmar que el movimiento surgió espontáneamente A partir de que estas moléculas estaban confinadas en estrechos canales dentro de los filopodios La dinámica de los filopodios parece bastante compleja Ya que exhibe un rico comportamiento de pandeo, torsión, longitud y cambios de forma Para entender este fenómeno, los científicos a cargo del estudio explican que se pueden comparar el movimiento de torsión y pandeo con una banda elástica Cuando se tuerce, una banda elástica se contrae y de repente se mueve por sí sola volviendo a su configuración original sin torcer Dentro de los núcleos de los filopodios, las proteínas de miocina se enrollan alrededor de las proteínas de actina Tirando de ellas entorceduras o bucles El movimiento resultante permite que los filopodios detecten su entorno, penetren tejidos aledaños, interactúen con otras células o microorganismos E incluso les permite moverse Los investigadores usaron una variedad de células para confirmar que esto no era un fenómeno único Comprender cómo se desplazan las células, especialmente las cancerosas, para invadir tejidos sanos Abre una nueva ventana de posibles terapias contra el cáncer Se me acaba de ocurrir una gran idea Si descubre más sobre cómo caminan las células ¿No podrían hacer carreritas? Imagínate eso ¿Para qué vas a ir al hipódromo si puedes ver carreritas de células? ¿Me vas a robar la idea? Un nuevo tipo de luz ultravioleta podría evitar la próxima pandemia En 1942 se demostró una menor transmisión de sarampión y paperas entre un grupo de niños dentro de las aulas irradiadas con V-germinicida o VG Desde entonces el historial exitoso de la VG de 254 nanómetros no ha parado Sin embargo, un desafío importante para la UGB es la exposición accidental de humanos Este tipo de luz, si no se tiene cuidado, puede provocar reacciones potencialmente dolorosas del tipo de las quemaduras solares en la piel y la córnea Por ello, su uso se limita a habitaciones controladas como los laboratorios o para la esterilización de equipos médicos Hoy, en medio de la pandemia, la desinfección de ambientes ha cobrado mayor atención Ya que este virus y muchos otros patógenos suelen transmitirse por un solo individuo a una o más personas a través del transporte viral en partículas en el aire Según las pruebas de un nuevo estudio publicado en Nature Una solución potencial es la radiación ultravioleta C-germinicida Far-VC de 222 nanómetros Esta reduce rápidamente la cantidad de microbios activos en el aire interior a casi cero Lo que hace que el aire interior sea esencialmente tan seguro como el exterior La luz UVC lejana es fácil de instalar, es económica y no necesita que las personas cambien su comportamiento La evidencia sugiere que sería una forma segura de prevenir la transmisión de cualquier virus, incluido el coronavirus, así como la influenza Pero si nos atacan priones, así como a los ciervos zombies ICF Tarea para la casa Científicos encuentran microplásticos en la sangre ¿What? Investigadores de los Países Bajos analizaron muestras de sangre de 22 donantes anónimos sanos En busca de rastros de polímeros sintéticos comunes de más de 700 nanómetros de ancho Con la ayuda de diferentes métodos para identificar la composición química de las masas de partículas Descubrieron evidencia de varias especies de plástico en 17 de las muestras No se encontraron los mismos polímeros en todas ellas Pero uno de los más comunes fue el tereftalato de polietileno o PET Comúnmente usado en ropa y botellas También predominaba la presencia de polímeros de estireno Los cuales se encuentran en piezas de vehículos, alfombras y recipientes para alimentos ¿Pero de qué cantidad de microplásticos estamos hablando? En promedio se midieron 1.6 microgramos de material plástico por cada mililitro de sangre Siendo la concentración más alta un poco más de 7 microgramos En un estudio publicado el 24 de marzo Los científicos explican que las partículas más pequeñas cercanas al límite de 700 nanómetros Serían más fáciles de absorber para el cuerpo que las partículas más grandes con más de 100 micrómetros Aunque no sabemos con certeza los efectos de los microplásticos en nuestro cuerpo Los estudios en animales insinúan algunos efectos seriamente preocupantes Tampoco se sabe aún si los plásticos flotan libremente en el plasma o han sido engullidos por los glóbulos blancos Cada escenario tendría ramificaciones sobre cómo se mueven las partículas Y qué sistemas corporales podrían ser los más afectados Se necesitará mucha más investigación en grupos más grandes y diversos Para mapear la propagación y acumulación de los microplásticos en los humanos Y cómo nuestro cuerpo finalmente los desecha De momento sólo podemos seguir encendiendo las alarmas Y prestando más atención a nuestras acciones y consumo Bueno, todavía no se conocen bien los efectos Pero por si acaso No coman plástico Coman comida como todos La sonda solar Orbiter ha tomado las imágenes más impresionantes del Sol hasta ahora La sonda europea solar Orbiter ha obtenido la imagen más detallada del disco completo del Sol y su corona hasta la fecha Los científicos ensamblaron un mosaico que contiene más de 83 millones de píxeles A partir de 25 fotogramas individuales tomados por la herramienta EUI Extreme Ultraviolet Imager Todo el trabajo tomó unas 4 horas Esta es la imagen más detallada del disco completo del Sol y su corona hasta la fecha La imagen fue publicada en el sitio web de la Agencia Espacial Europea, ESA Como se sabe, la nave espacial solar Orbiter se lanzó al espacio a principios del 2020 Y está diseñada para estudiar el Sol La sonda observa en particular la actividad solar y la relación con su campo magnético Los mecanismos de aceleración del viento solar y la corona solar ¿Tú de niño te imaginabas que el Sol sería tan increíble? Porque yo pensaba que en el Sol había un bebito Malditos teletubbies El telescopio espacial Hubble encuentra la estrella más lejana hasta la fecha Los astrónomos que utilizan el telescopio espacial Hubble Han encontrado una nueva estrella distante que rompe records Se trata de WHS Número o Erandel Cuya luz viaja hacia la Tierra desde hace 12.900 millones de años El efecto del lente gravitatorio se produce debido a que un objeto distorsiona Y amplifica la luz del objeto de fondo con su campo gravitatorio Este fenómeno puede ser observado cuando el primero pasa entre el segundo y el observador Cuanto más masivo es el objeto lente, más fuerte influye en la dirección de la propagación de la radiación electromagnética En el caso de las galaxias o cúmulos de galaxias que actúan como lente Se pueden ver objetos ubicados detrás de ellos En este caso, el aumento de tales lentes logra alcanzar decenas o cientos de veces a galaxias Cuyas imágenes se estiran en arcos Los arcos también aumentan miles de veces a estrellas individuales La estrella más antigua jamás vista podría decirnos algunas cosas interesantes sobre el universo primitivo Por ejemplo, no hemos podido observar los procesos que llevaron a que la luz pudiera fluir libremente por todo el universo Lo que se conoce como reionización Los astrónomos creen que detrás de la reionización había estrellas y galaxias Pero no tienen observaciones directas de cómo se desarrolló Reducir nuestra comprensión a los tipos de estrellas individuales que existían en el universo temprano sería muy interesante El artículo sobre esta estrella y el universo temprano fue publicado en Nature Y hemos hecho un video bastante explicativo en el canal de Robo de Platón por si quieren saber más al respecto Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción Esos enlaces nos van a llevar a las noticias más desarrolladas y también a otras notas que nos salieron por aquí Recuerden también que pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano A continuación les dejo el calendario especial Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana Y entonces no veías los teletubbies Yo sí Cuando tenía 10 años Ah mentira, cuando tenía 18 Pero no me vergüenzo Yo era muy inocente cuando era muy joven Querían instaterraguir esas cosas También que el sol tenía una cara Creo que era demasiado inocente Están buenos los chistes, esos sí están bien Gracias por ver el video